Bienvenidos a Volúmenes por Nemesio, donde nos sumergiremos en un viaje por la vida y obra del artista chileno Nemesio Antunes. ¿Quién fue Nemesio Antunes? Fue un pintor y grabador chileno, aunque fue mucho más que eso. Nace en 1918, en Santiago de Chile, y desde muy pequeño le interesaron las artes visuales. Su primer acercamiento a la pintura fue en el colegio, donde pintaba acuarelas. Más adelante comenzó a pintar al óleo y luego ocupó la técnica del grabado. Su obra es conocida en el mundo entero. Este año se cumplen 100 años desde su nacimiento. Por esto es muy importante que los niños y niñas de Chile no lo olvidemos. Desde aquí comenzamos nuestro viaje. A partir de 1960, Antunes fue director del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, donde organizó concursos de arte y la primera Bienal Americana de Grabado. A partir de 1969, fue nombrado director del Museo Nacional de Bellas Artes, donde su principal labor fue la de hacer del museo un lugar vivo, donde se expusieran técnicas artísticas tradicionales, como la pintura y la escultura, y manifestaciones artísticas contemporáneas, como la performance y la instalación artística. Con su título de arquitecto en mano y gracias a una beca, Nemesio viaja a Nueva York para especializarse en arquitectura en la prestigiosa Universidad de Columbia. En esta ciudad descubre el taller de grabado Atelier 17, espacio donde asistían importantes artistas de la época, como Joan Miró, entre otros. Así comienza su afición y pasión por el grabado, lo que trae a Chile en 1956, cuando funda el taller 99, en la calle Guardia Vieja en Santiago. Luego de su paso por la gran ciudad de Nueva York, comenzaron a aparecer en sus obras los elementos cotidianos, como camas, ventanas y mesas, escenas de baile y de parejas, paisajes chilenos y todo lo que le recordara a su amada y larga tierra. A Nemesio le producían especial curiosidad y admiración las manifestaciones del arte popular chileno, como lo demuestra su serie de grabados sobre las cerámicas de Quinchamalí y sus cuadros sobre volantines. En 1973, los militares toman el poder por la fuerza, bombardeando el palacio de gobierno, la moneda, y en un acto equivocado, bombardean también el Museo de Bellas Artes, destruyendo así parte de su arquitectura y de las valiosas obras que aquí se albergaron. Para Nemesio, este triste episodio significó un nuevo alejamiento de su querido Chile, debiendo partir al exilio y mostrando a través de su arte la fractura que para él representó el quiebre en la democracia del país. A finales de su vida, por el año 1990, vuelve a asumir la dirección del Museo de Bellas Artes de Santiago y reanuda el programa Ojo con el Arte, que se había visto interrumpido por su partida al exilio. Nemesio fue el encargado de difundir el arte del Chile de su tiempo, el que estaba dentro y fuera del museo, el que era realizado por niños, niñas, hombres y mujeres, dejando así un importante legado que perdura hasta nuestros días. A través de este homenaje, lo recordamos como un artista incansable y admirador de su tierra natal, y como uno de los principales promotores de las artes de su tiempo dentro del país y en el extranjero. Por todo esto y más, le rendimos este homenaje y no nos cansamos de decir ¡Ojo, ojo, ojo con el arte! ¡Gracias!